Amigos, a continuación un dueto que es definitivamente un baluarte en la canción mexicana. Oriundas del estado de Michoacán, tienen ya 30 años de actividad artística, y sus voces se acoplan tan perfectamente que resultan creadoras de un estilo por muchos y muchas imitado, indiscutiblemente triunfadoras, y son muchas las ocasiones en que han batido récords de venta con sus grabaciones. Es, como decimos en el ambiente, son de estos artistas que le llegan a la gente. Me refiero a las hermanas Amparo e Imelda Higuera, que ustedes aplauden, compran sus discos y admiran como el dueto de Las Gilguerillas. ¡Sí, señor! ¡Las Gilguerillas vienen a este auditorio para cantar Sueños Falsos! El autor es Julián Hernández, el arreglo de Román Palomar, dirige Jesús Trujillo, con ustedes, Las Gilguerillas. Amparo y Imelda Higuera Turquillo, con ustedes, Las Gilguerillas, el arreglo de Bosnia Volcón, dirige Jesús Prijillo, con ustedes, Las Gilguerillas. Y incluso, si es Kain. Machra, coincidibles y obedecer менее únicos en Brasil, de Los Gilguerillas, el stationary hotelistas, las Lew الكrexias han con nosotros y unas filmadas entradas como Jesús? Treño, las mil c Dochas y Tr alma, quiero diversa y archerizas, Hoy se veo la Freshita cerealidad del madre de San yoz gedrense, En Shaqsted, las mil Wet' avaitDonوفah y el ingeniero14 Falsias internacionales, de los仕leros que les alivinar bienvenidos a este treffen Cl sociais, Pero nadie puede amarte más, Señor Cuando tengas tu castillo para brindar Con paredes de martín y taberná No te olvides que te amé y me fuiste ingrata Y yo en favor le deseo felicidad Soy muy pobre de sufrir y humildad No te olvides que te amé y me fuiste mucho Cuando no me ha encontrado En tus brazos yo creeré que no era pobre No te olvides que te amé y me fuiste mucho No te olvides que te amé y me fuiste mucho No te olvides que te amé y me fuiste mucho Soy culpable de sufrir humilaciones No te olvides que te amé y me fuiste mucho Y me fuiste mucho Cuando no me ha encontrado nada En tus brazos yo creeré que no era pobre No te olvides que te amé y me fuiste mucho Fuerte el aplauso para las Gilguerillas Un dueto sensacional A las Gilguerillas quiero pedirles Que acepten este testimonio que les brinda la XCQ Por su apoyo a la música mexicana Y se los entrega un famoso productor de cine Que también apoya en sus producciones la música mexicana Es el señor Jorge Camargo Para quien pide un fuerte aplauso Es de las personas que con su esfuerzo Logran que el cine de la canción mexicana Llegue hasta el público Gracias, muchas gracias, muy amables Pues agradecemos a Televisa y a XCQ Y a todos los colaboradores que hacen estos eventos Gracias, muy amables Y gracias a ustedes querido público Por estar con la música mexicana Así es, gracias Vamos a unos mensajes de los patrocinadores Para volver al Auditorio Nacional Con el tercer festival de los grandes de la canción ranchera y norteña Muchas gracias Gracias